hola hola cómo están en este vídeo quiero compartir el paso a paso de este gorro yo decidí utilizar estos dos tonos de hilo y este tipo de lana podemos utilizar cualquier tipo de hilo y en el color de su preferencia también decidí hacerle este el elástico de 12 centímetros también lo pueden hacer de menos centímetros te doy la bienvenida y vamos a ver los materiales y comienzo con el paso a paso yo voy a utilizar este hilo elegante cisne este es un hilo 100% acrílico el ovillo tiene 100 gramos pero como siempre digo en todos los vídeos pueden utilizar el hilo de su preferencia en este caso yo voy a utilizar este y este color el fabricante recomienda tejer con aguja de crochet de 4.5 milímetros y las dos agujas de 5.5 milímetros yo voy a utilizar esta aguja que tiene los dos servicios número 5 por el un lado y 6 por el otro voy a utilizar la número 5 para tejer el elástico y las 6 para continuar tejiendo entonces yo ya tengo aquí adelantado ya tengo los centímetros necesarios entonces pero voy a explicar este punto con el hilo blanco porque este hilo es muy oscuro y a veces dicen que no se entiende entonces también vas a necesitar la cinta métrica por supuesto y una aguja lanera en este caso yo tengo ya aquí los centímetros que necesito estirándolo eso es lo que necesito 52 centímetros y es lo que tengo estirando 48 centímetros se me olvidaba este lo solo necesito hacerlo de 48 centímetros ya los tengo entonces para hacer este punto que es punto bajo únicamente voy a explicarlo con este hilo blanco entonces hago el nudo deslizado aquí voy a utilizar la aguja número 5 entonces ahora si no tienes la aguja de doble servicio pues utilizamos una individual una de número 5 y una número 6 entonces y de acuerdo al hilo como dije antes entonces hago ahí no deslizado dos cadenas 3 4 5 en este hice 21 cadenas y que con 20 puntos entonces como aquí este solo lo voy a hacer para explicarlo para los que no tienen la experiencia entonces voy a hacer simplemente esto salto una cadena inserto aquí en esta parte trasera de las cadenas y aquí tengo punto bajo entonces inserto tomo hilo y paso por los dos inserto tomo hilo paso por dos lo que después de haber completado los puntos vamos en todas las cadenas entonces hago una cadena toda la vuelta y aquí en el último punto tomando esta hebra trasera únicamente empiezo a tejer los puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior tomando la hebrita trasera aquí tengo los puntos bajos punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo ok, aquí en el último punto tomo las dos hebritas en el último punto de este lado que es el que queda aquí donde tengo la punta o en este caso en este lado de aquí voy a continuar tejiendo entonces aquí siempre voy a tomar las dos hebritas y hago el punto un poco más ajustado entonces luego hago cadena nuevamente y continúo tejiendo en este punto que sería aquí, ¿cierto? sería como esta vuelta la que ya estoy terminando esta de aquí entonces aquí igual tomo las dos hebras sino que aquí hago el punto un poco más suelto porque aquí voy a tejer a partir de aquí continúo tejiendo el gorro entonces lo que hago es simplemente hacerlo un poco más floja luego hago una cadena y continúo lo mismo hasta obtener ese ancho necesario de acuerdo a la circunferencia de la cabeza en este caso yo lo estoy haciendo para una personita que solo necesito 48 centímetros normalmente para una persona adulta son 52 a 54 centímetros entonces así continuamos haciendo el elástico y el ancho también el ancho del del elástico de acuerdo al gusto por ejemplo este lo podría dejar yo para otro para un gorro que no se va queda así pequeña la el elástico doblado, ¿cierto? entonces este pues yo quiero que quede bastante ancho entonces por eso lo hice de 21 cadenas y tengo exactamente 14 centímetros mientras que este solo hice 12 cadenas quedé con 11 puntos y solo tengo 7 centímetros entonces depende también del ancho que tú quieras y de la talla de acuerdo a la circunferencia de la cabeza ok entonces después de haber completado el elástico del ancho y el largo entonces aquí hago una cadena tomo este otro lado paso aquí por las dos hebras en el primer punto paso por las dos hebras tomo esta hebra de acá y la paso ok ahora en el siguiente punto aquí vuelvo y hago cadena y en el siguiente punto tomo únicamente la hebrita trasera y en este también tomo la hebra trasera únicamente y ahora paso por las dos más esta de acá entonces cierro con punto deslizado entonces voy al siguiente punto tomo esta sola hebra tomo esta sola hebra que es la trasera de ambos lados y paso por las dos y luego paso por la otra entonces así punto deslizado en todo este estos puntos ok aquí en el último punto entonces voy a tomar las dos hebras a este lado y las dos hebras a este otro lado que no quede muy ajustado y lo paso ahora ahora continúo tejiendo puntos bajos en todo el borde en cada uno de los puntos aquí en el que sobresale y aquí en el canal creo que se forma el canal aquí te dejo un punto bajo puntos bajos ok quedé con 63 puntos que en número impar y en múltiplo de 3 entonces aquí hago un punto deslizado ok ya completé los puntos bajos y aquí hice el punto deslizado entonces en este punto punto deslizado ahora aquí doy la vuelta y en este punto inserto en este punto siguiente aquí inserto tomo hilo ahora quedo con dos hilos y paso por los dos ahora tomo lazada aquí ya estoy utilizando la aguja número 6 entonces tomo lazada me salto 1, 2 y en el tercer punto aquí voy a tejer 7 puntos altos entonces tomando lazada paso por dos hebras y paso por dos tomo lazada nuevamente en el mismo espacio inserto tomo hilo paso por dos paso por dos dos puntos altos tomo lazada nuevamente tomo hilo paso por las dos y paso por las dos hebras ahí tengo tres puntos altos y así completo 7 puntos en el mismo espacio 7 puntos altos en el mismo espacio entonces tengo 2, 4, 6, 7 ahora salto nuevamente dos puntos salto 1, 2 y en el tercer punto entonces aquí tejo el punto bajo ahora nuevamente tomo lazada salto 1, 2 y en el tercer punto vuelvo y tejo 7 puntos altos tengo 2, 4, 6 tomo lazada nuevamente 7, 7 y 7 puntos 1, 2 y aquí punto bajo tomo lazada 1, 2 y en el tercer punto 2, 4, 6 y aquí el último punto ok entonces ahora vuelvo y salto 1, 2 y en el tercer punto bajo tomo lazada salto 1, 2 y en el tercero 7 puntos altos y así continúo en esta vuelta ok aquí ya completé el último grupo de los puntos altos en puntos bajos que se me olvidó comentarlo tengo 60 puntos bajos entonces aquí me queda 1, 2, 3 en este punto que inicié el punto bajo allí es donde vamos a tejer en la vuelta en la siguiente vuelta entonces aquí cierro con punto deslizado pero no voy a a cortar el hilo porque lo voy a volver a utilizar entonces voy a dejarlo ahí voy a hacer aquí un ojito ahora voy a continuar con el hilo blanco y voy a empezar en el punto número 4 de estos aquí tengo 2, 3 2, 3 en este que es el punto número 4 aquí voy a tejer un punto bajo o en este caso pues aquí voy a hacer el punto para iniciar lo hago así y cierro aquí por los dos entonces aquí hago una cadenita y ahora tomo lazada y voy a tomar en este siguiente punto un punto alto tomo lazada en este siguiente punto otro punto alto en este siguiente punto otro punto alto y así en este que es el punto bajo otro punto alto sin terminarlos entonces tengo cuatro puntos y aquí el punto bajo con la cadenita o sea que van cinco tomo lazada nuevamente acá punto alto aquí punto alto sin terminar aquí tengo 2, 3 1, 2, 3 y en este que es el punto número 4 donde va a ir el punto bajo aquí también voy a tejer otro punto para que no me quede y ahora paso por todos los puntos entonces tengo entonces tengo 2, 4, 6, 8 puntos más el punto bajo que tengo aquí este es el punto bajo entonces 8 puntos quedo 2, 4, 6, 8, 7 aquí cierro con un punto deslizado 1, 2 cadenas y ahora voy a este que es el punto número 4 aquí donde hice el último y aquí hago el punto bajo en el mismo punto entonces ahora tomo lazada bueno hago otra 1, 2 cadenas tomo lazada y voy al siguiente punto sin terminar un punto alto tomo lazada sin terminar el siguiente tomo lazada sin terminar ahí llevo 3 en este que es el punto bajo de la vuelta anterior aquí el cuarto 5 6 7 hasta allí serían los puntos este 1, 2, 3 este que es el punto número 4 el del centro aquí también vuelvo a tejer otro punto ahí entonces tengo 2, 4, 6, 8 aquí este punto bajo no cuenta entonces tengo 8 puntos altos y ahora paso por todos y aquí cierro con el punto deslizado 2 cadenas y en este mismo punto tejo el punto bajo ahí ahora aquí me quedan 3 1, 2, 3 el punto bajo 4 y tomo 4 de este otro grupo entonces así me quedan 8 con el hilo blanco entonces aquí hago 2 cadenas tomo lazada voy al siguiente punto punto alto sin terminar punto alto sin terminar 2 puntos altos sin terminar 3 puntos altos sin terminar este que es el punto bajo 4 puntos altos sin terminar cinco puntos altos sin terminar seis puntos altos sin terminar siete puntos altos sin terminar aquí queda uno dos tres y este que es el del centro punto número cuatro punto alto sin terminar entonces tengo dos cuatro seis ocho nuevamente y tengo dos cuatro seis ocho nueve hilos porque está el hilo del punto bajo entonces ahora paso por todos los hilos y aquí cierro con punto deslizado ahora una dos cadenas como aquí no tomo lazada sino que y en este mismo punto que es el cuarto punto o el punto del centro el punto número 4 que es el del centro del grupo de los siete puntos con el hilo verde en este mismo punto tejo el punto número 4 de este lado y aquí mismo tejo el punto bajo que es el que cierra entonces para que no se abra aquí y que un espacio entonces hay que también fijos ahora una dos cadenas tomo las a diago lo mismo en estos tres puntos tres puntos altos sin terminarlos y en este que es el punto bajo otro punto alto sin terminarlo y ahora acá tomo cuatro puntos de este otro grupo entonces tengo uno dos tres aquí me falta uno ahí debo tener 8 2 4 6 8 y el punto bajo entonces tengo 2 4 6 8 9 hilos en la aguja y ahora paso por todos cierro con el punto deslizado una dos cadenas y aquí vuelvo y tejo el punto bajo aquí en este mismo punto que es el punto número 4 aquí me quedan tres para acá una dos cadenas tomo lazada vuelvo y hago lo mismo un punto alto tomo las a otro punto alto sin terminarlo allí o como que estaba acá perdida bueno todos aquí tres puntos altos aquí tres puntos altos sin terminar en este punto bajo está el cuarto y ahora de acá tomo 4 entonces 1 2 2 2 3 3 y entonces ahí quedo con 8 puntos 2 4 6 8 y 9 hilos en él en la aguja 2 4 6 8 y 9 y ahora paso por todos estos hilos y aquí cierro con punto deslizados y aquí cierro con punto deslizado una dos cadenas en este mismo punto el punto bajo una dos cadenas y vuelvo y hago lo mismo punto alto sin terminar punto alto sin terminar ok y así continúa en todos los puntos ok entonces aquí llego al punto aquí voy a tejer en este punto para que no se vaya a zafar voy a tejer en esta hebra entonces aquí tengo el punto bajo y tengo tres puntos entonces el cuarto punto tendría que tejerlo aquí voy a pasar por medio de este hilo para que no se me sabe entonces ahí y aquí paso por dos así ya puedo tirar este hilo ahora tomo los 4 puntos de acá 1 2 3 4 entonces ahí tengo 1 2 3 4 aquí este que es el cuarto aquí no importa que aquí esté el punto bajo y sino que aquí también dejo el cuarto aquí siempre me quedan dos me queda el punto alto de acá de este grupo de acá y el punto bajo que va en el centro cierto pero eso lo hago con con la intención con la intención de que no me quede un hueco acá que no queda un hueco aquí como que así no se hace así queda con un espacio ahí no me gusta entonces lo hago con la intención 2 4 6 y aquí tengo 9 hilos y paso por todos aquí una dos cadenas y ahora aquí aquí debo cerrar con el punto deslizado ya tengo el punto bajo entonces aquí cierro con punto deslizado pero como yo voy a continuar tejiendo con este hilo blanco entonces aquí vuelvo y tejo voy a hacerlo así voy a tomar voy a tomar esto ahora una dos cadenas nuevamente tomo las hay perdón aquí no son dos cadenas disculpe aquí no son dos cadenas aquí vuelvo y hago vuelvo y hago como hice al comienzo punto bajo pero voy a pasar este hilito aquí para que me quedo en un solo eso es así tomo la asada y en este huequito que es hice el cierre de los puntos anteriores aquí voy a tejer siete puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos ahora aquí en el punto bajo otro punto bajo el punto bajo que hice con el hilo blanco en la vuelta anterior entonces aquí vuelvo y tejo otro punto bajo y aquí nuevamente tomo la asada y voy al siguiente siete puntos bajos en este mismo espacio 3 4 5 4 y 7 puntos bajos 2 4 6 7 y en el punto bajo punto bajo nuevamente lo mismo y así continúo en toda la vuelta 5 y aquí ya estoy completando los centímetros necesarios en este mi caso de hecho me estaba pasando un poco bueno ahí tengo 16 centímetros hasta este motivo que son 1 2 3 4 5 este es el sexto en este sexto motivo hice los 5 4 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 10 12 11 11 entonces de la misma forma en que tejidos de acá ahora en esta siguiente vuelta entonces como solo tengo cinco puntos aquí entonces ya voy a tomar tres de este lado y acá como estos tres los tomo entonces aquí voy a tener estos dos puntos más el punto de aquí o sea que en total seis puntos en las vueltas anteriores que quede con ocho puntos y además estoy tejiendo con la aguja número 5 para que empiece a reducirse el tamaño entonces voy a empezar en este punto entonces aquí tengo estas son las cadenas de la vuelta anterior no estas son las cadenas para que llegue aquí al punto a entonces los puntos son estos aquí tengo 245 en este punto del centro me quedan dos puntos para caídos para acá aquí voy a insertar e iniciar con el hilo blanco con la aguja número 5 entonces aquí hago una dos cadenas nada más tomo lazada voy al siguiente punto y aquí tomo el punto alto sin terminarlo tomo lazada y otro punto alto sin terminarlo tomo lazada y voy al punto bajo que está con el hilo verde y aquí yo siempre dejo aquí para que no se me saque el punto y aquí dentro de este tejo el punto y aquí tengo el tercer punto ahora ya tiro de la hebra larga me queda cerrado y asegurado el punto entonces ahora tres puntos de este lado y 6 entonces en las vueltas anteriores quedaba con ocho puntos aquí quedó con 6 todos en este lado el del centro 3 y 3 acá 2 4 6 7 tengo 6 7 hilos y ahora paso por todos cierro con el punto deslizado solo hago dos cadenas y voy al mismo punto que tejí el último punto y aquí tejo el punto bajo una dos cadenas tomó lazada y hoy 1 2 3 aquí en el punto bajo y ahora tomo tres de este otro grupo 1 2 y 3 entonces ahí tengo 2 4 6 estas son las cadenas entonces no cuentan y tengo 2 4 6 7 hilos paso por los 7 cierro una dos cadenas y aquí el punto bajo una dos cadenas tomó lazada y así voy a continuar en toda la vuelta y ahora tomó lazada no hago cadena ni nada sino que tomó lazada y voy y no voy a tejer cinco puntos sino cuatro puntos únicamente cuatro puntos y voy al punto y aquí tengo el punto bajo tomó lazada y esta vuelta la voy a hacer así sin cinco cadenas y solo voy a tejer cuatro puntos en el espacio para completar el motivo tengo cuatro así aunque aquí ya llegué al punto final y aquí hago un punto deslizado y aquí vuelvo y empiezo con la con el hilo verde pero este punto lo voy a empezar en el otro lado porque ya me queda aquí recto entonces aquí le hago un nudo yo creo que ya no voy a tejer ya no voy a usar más el hilo blanco entonces aquí puedo cortar y pasarlo si aquí ya no voy a utilizarlo más entonces ahora si puedo tejer aquí en el centro como aquí sólo tengo cuatro puntos entonces lo voy a insertar aquí en el medio y aquí con la aguja número 5 uno aquí en el punto bajo otro punto ya no voy a tejer sobre este sino sobre este de acá aquí me queda un solo punto y aquí y así voy cerrando cierro aquí vuelvo y 1 2 y tomo dos de este otro lado entonces aquí quedo con cinco hilos cierro una cadenita y voy en este nuevamente una cadenita y aquí 1 2 y tomo dos puntos de este lado y paso por los cinco hilos y así voy a continuar en toda la vuelta aquí una cadenita punto bajo una cadena tomo este punto el punto bajo me salto de aquí a este 1 y tomo este punto de aquí 2 5 cierro 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ok entonces aquí ya completo el último punto punto bajo punto bajo entonces aquí ya me correspondería tejer aquí los tres puntos altos cierto pero ya no voy a tejer aquí simplemente voy a hacer una cadena y en este punto aquí del motivo aquí voy a tejer un punto bajo una cadena en este punto bajo otro punto bajo una cadena tiene el motivo en el huequito otro punto bajo un punto bajo y así hago por toda la vuelta ok aquí llegué al último punto entonces aquí hago un punto deslizado ahora voy a cortar una hebrita suficientemente larga ahora voy a cortar una hebrita suficientemente larga ahora paso la hebrita suficientemente larga por paso la hebra paso la hebra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!